Hoy quiero haceros este vídeo para explicaros una serie de cosas que veo a veces últimamente sobre todo en los supermercados, que veo unas ofertas con el bonito de tarro en aceite de oliva normalmente veo unas ofertas muy grandes que luego muchas veces, si no nos fijamos un poquito, no lo son tanto a lo mejor estamos comprando al mismo precio que sin ser de oferta y por desgracia en muchas ocasiones incluso a un precio mayor suele suceder, lo estoy viendo que sucede mucho con los tarros de cristal este que tenemos aquí es el tarro de cristal pequeño que nosotros llamamos de cuarto de kilo, 250 mililitros y que en lo que es bonito, normalmente en estos tacos de bonito debería traer como mínimo lo normal es que traiga 150 gramos bien, ¿qué está sucediendo? pues veo que voy a muchos supermercados y veo unas ofertas pues enormes a veces de hasta casi un euro con otros bonitos y concretamente con los que vendemos nosotros en nuestro establecimiento y bueno, esas ofertas estarían muy bien, están muy bien si son reales pero en muchas ocasiones no lo son ¿por qué? pues porque estos tarros deberían traer, ya os digo, mínimo de 150 gramos de pescado, de bonito escurrido ¿qué sucede? pues que muchas veces meten 130, 120, hasta 110 gramos he llegado a comprobar yo ¿qué nos pasa? pues que claro, como vemos los lomos perfectamente colocados alrededor del tarro, pues nos parece que está maravillosamente lleno y no nos fijamos en el etiquetado, pues porque vamos con prisa no nos fijamos, sinceramente, nosotros miramos los volúmenes y otras muchas veces, ¿qué nos pasa? que no llevamos las gafas a mano que esa es otra cosa que nos pasa mucho cuando vamos a comprar y normalmente las etiquetas pues tienen unas letras muy pequeñas y con unos contrastes a veces que no nos permiten ver bien bien, ¿qué hacemos? pues para solucionarlo pues le damos la vuelta al tarro y nos fijamos que muchas veces en esos botes hay un agujero en el centro no han metido el lomito que debería rellenar el centro llegamos a casa, abrimos el tarro y vemos unos lomitos perfectamente colocados alrededor del tarro para que visualmente quede perfecto en el lineal del supermercado pero luego cuando lo abrimos, pues en el centro no hay nada bueno, pues este es un pequeño consejo que quiero daros para que lo comprobéis más diferencias que pueda haber que pueden variar en el precio bueno, fijarnos que sea aceite de oliva que no sean otros aceites que abaratan mucho y bueno, y que sea bonito del Cantábrico que eso es algo que también influye muchísimo y de qué manera en el precio aquí en nuestra tienda tenemos dos este que nosotros solemos escoger pues para las... recomendar para las ensaladas más de diario el de Qualia y el de Arroyave que solemos elegir para ocasiones un poquito más especiales uno vale 1,50€ más que el otro los dos son de excelente calidad y la diferencia de precio está porque este, concretamente el más económico se hace con bonito congelado y el otro con bonito fresco los dos son bonitos excelentes yo diría que, bueno, sí que se nota una pizca y sobre todo en aquellos a los que nos gusta mucho el bonito notamos un poquito el que se ha congelado pero eso no merma nada la calidad ya os digo, para ensaladas más habituales de diario y tal yo os recomiendo el de Qualia y para cositas y momentos más especiales ensaladas más espaciales unos puerros con bonito unos pimientos con bonito pues solo recomendar el otro que además mucho también pues lo vendemos muchísimo, muchísimo para regalar en los lotes bueno, iba a decir los lotes de Navidad pero ahora cada día regalamos más lotes a diario para cumpleaños y para cualquier tipo de celebración sin más nada agradeceros la atención por el vídeo y fijaros en eso sobre todo que los botes vayan bien rellenos vayan a sufrances ya ya ya